Esa es la relación, para eso la gente nos sigue, para eso la gente sigue, creo que se deben de enterar que eso le estamos haciendo. Este es el video, este es el video, este es la relación, creo que es parte de la vida, todos se enamoran, entonces creo que es lo que más tiene que ver un poco con esta forma, estoy feliz. Fíjese que no.